Oiganse bien, Berlinesa Franco. ¿Quién es Berlinesa Franco? La esposa, al día de hoy, ya viuda de Juancito Sport, que ustedes saben fue asesinado. Hija, nada menos que de uno de los más grandes e inolvidablemente mal recordados capos de la droga, deportados desde los Estados Unidos, Franklin Franco. Hermana, nada menos que de la esposa de César el Abusador, ahora mismo en la cárcel por relación con narcotráfico y lavado. Esposa de César el Abusador, una hermana de Berlinesa, que justamente es la directora del Instituto Nacional de Ayuda a la Primera en Francia, o algo así se llama, el INAIPI. Una funcionaria del gobierno de Danilo Medina Sánchez denunció que una conserje, una empleada, les robó 160 mil dólares de su casa. Déjala ahí la imagen, déjala ahí la imagen. Óigase bien, ¿qué hacen 8 millones y medio de pesos, que son 160 mil dólares, en la casa de una funcionaria sin declarar? Se supone que cada 10 mil dólares hay que declararlos. 160 mil dólares es un dineral. Berlinesa, se te respeta, tal vez sea tu dinero, lógico que sea tu dinero, pero por Dios, una empleada pública. ¿Cómo es posible? Una gente que no, a ti no se te acusa de nada, Berlinesa, pero tú eres hermana de una persona presa por narcotráfico, por lavado. La hermana tuya es la esposa de César el Abusador, a punto de ser deportado, el capo de la década actualmente, César el Abusador, César Emilio Peralta, a punto de ser deportado desde Colombia hacia los Estados Unidos. Y que en tu casa se encuentren y se roben, o sea, que había más posiblemente, 8 millones y medio guardados en la casa sin declarar, Berlinesa. Creo que merecemos una explicación.